Yo sé que fue por mí que acabó esta historia Y quedan manos de mi memoria Que por las noches te pueda ver Porque nunca admití estar enamorada Siempre lo supe y no dije nada Mi corazón se quiso esconder Tira a la gente que yo estoy loca Si yo estoy loca Que es porque andas en mi cabeza Quise obligarme a olvidar tu voz Que hay ahora mi voz Que diré que si tú regresas Vas a quedarte Porque te juro que esta vez voy a cuidarte A nuestra historia le hace falta una segunda parte Aunque nos digan que eso nunca sale bien Vas a quedarte Y haré de todo por volver a enamorarte Yo tengo miedo porque nunca pude reemplazarte Y si lo intentas te prometo que esta vez Vas a quedarte Yo que me acostumbré a estar arrepentida Sigo esperando a que llegue el día en el que decidas volverme a ver Porque nunca admití estar enamorada Siempre lo supe y no dije nada Quise gritarlo y no dije nada Quise gritarlo y no dije nada Quise gritarlo y no dije nada Dirá a la gente que yo estoy loca Que si yo estoy loca Que es porque andas en mi cabeza Quise obligarme a olvidar tu voz Que y ahora mi voz Que dirá que si tú regresas Vas a quedarte Porque te juro que esta vez voy a cuidarte A nuestra historia le hace falta una segunda parte Aunque nos digan que eso nunca sale bien Vas a quedarte Yo haré de todo por volver a enamorarte Yo tengo miedo porque nunca pude reemplazarte Y si lo intentas te prometo que esta vez